Nosotros vamos a dialogar con quien fuese viceministro de seguridad de la Nación durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri, estamos hablando nada menos que de Urgenio Bursaco, a quien saludamos en este preciso momento. ¿Qué tal Bursaco? Gusto de escucharlo, ¿cómo está? Bien, bueno, gracias por su tiempo. Yo sé que estuvo en Nación, pero más allá de esto, ¿cómo ve en el plano de la provincia de Buenos Aires la cuestión de seguridad? Atendiendo a que el propio Berni hace un rato nada más dijo que con relación al año anterior el delito en la provincia se disminuyó el 24%, ¿cómo ve esto usted? Bueno, hay una pequeña trampa en ese análisis, porque si uno toma los primeros meses del año en pandemia, tuvimos una caída enorme, sobre todo en marzo, oril y un poco en mayo, pero desde entonces el rato viene aumentando de manera significativa, no solamente en cantidad, sino empeorando en calidad, con varios niveles de violencia. Con lo cual, si uno mira el absoluto del año, estando en el mes nueve, probablemente estemos en unos niveles similares, pero porque tuvimos tres meses de caída muy grande, la gente no va a entrar a su casa. Claro, claro. Lo importante que pasa ahora es que sí es que siga reclutiendo el delito y todo lo que... Ahora, usted habla de que el delito, más allá de los porcentajes, hoy día es mucho más violento. Y estamos detectando, realmente, no es como un toco, es un mayor nivel de violencia, como alcalde que son un títico de la crisis, que son los ingresos de los hogares, los cruces, son muchos que saben que la gente guarda dinero en efectiva en sus casas, o está en sus casas, o sea, si les salen estas, eso aumenta la violencia en esos procesos, con lo cual, obviamente, lo hacemos más complejo y más doloroso para la víctima. Bien, bien. Bursaco, lo podemos volver a llamar, porque no lo estamos escuchando debidamente y no queremos, digamos, perder la nota, entiéndase, ¿no? Lo llamamos en un segundito nada más. Cómo no, cómo no. Bueno, a ver si lo recepcionamos mejor. Bursaco, está usted ahí, ¿no? Sí, sí. Bien, lo estamos escuchando mucho mejor. Bueno, ¿en qué habría que modificar, digamos, para mejorar el sistema de seguridad hoy por hoy? Desde una mirada nacional, después, en todo caso, nos dirá cómo cree usted que deberían hacerse las cosas en provincia. Yo creo que en Nación se han cometido dos o tres errores muy graves. El primero ha tenido que ver con desarmar el área de la subsecretaría de lucha contra narcotráfico. Haberle sacado el foco a esa problemática, sobre todo al narcomenudeo, va a tender a generar mayores niveles de violencia y mayores niveles de conflictividad. O sea, lo que estamos viendo hoy en Rosario, lamentablemente, se va a ir extendiendo, digamos. No entiendo muy bien por qué han hecho esto, más que por alguna cuestión filosófica o ideológica, pero la verdad que hemos tenido cuatro años de trabajo muy duros en esta materia, habíamos reducido mucho el delito violento, teníamos las tasas de homicidio más bajas de la historia, y haber soltado la rienda en esta problemática, haber sacado el foco, es grave. Y eso se acompañó al retiro de fuerzas federales del conurbano, ¿no? Eran 6.500 gendarmes en Gran Buenos Aires, más gendarmes en Mar del Plata, más gendarmes en Rosario, que ayudaban a bajar los niveles de delictividad. Y este retiro ha sido también inentendible. Ahora han anunciado unas semanas atrás, ante el conflicto con la policía de la provincia, que iban a recuperarlos, pero yo todavía no los veo. Asesoro varios municipios del conurbano, y ellos me dicen que esa presencia no se ha recuperado. Son todas definiciones, digamos, que en un contexto socioeconómico difícil como el que estamos viviendo, son negativas, como también lo ha sido de liberar casi 4.500 presos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con el pretexto de la pandemia. Son todas decisiones que yo entiendo van en contra de tener un marco de seguridad razonable, y que, como dije antes, en un contexto donde hay marajes, menos desempleo, menos empleo, inclusive informal, claramente va a tener que aumentar las crisis. Este plan anunciado de seguridad, un par de días, 3, 4 días antes de esta suerte de rebelión policial que hubo en provincia, ¿es un plan creíble, digamos, o es un anuncio hueco nada más? Y veremos si se manifiestan hechos. Los planes importan en la medida que después eso se traduce en mejor equipamiento, más presencia de fuerzas federales, mejores tareas para el personal, bueno, si no, pueden ser solamente palabras. Y si esos hechos se traducen después en mejores resultados y mejor calidad de vida de la gente. Claro. ¿Qué hacer con Santa Fe? Particularmente con Rosario, ¿no? Usted vio cómo está la situación por el narcotráfico, el delito, y los delitos violentísimos que se están registrando. Bueno, nosotros hemos tratado en nuestro gobierno, y logramos con bastante éxito reducir la tasa de homicidios, de colocando presencia de fuerzas federales en lugares críticos. Trabajando con un plan que se llama Barrios Seguros, en los barrios más complicados del Gran Rosario y del Gran Santa Fe, porque son las dos ciudades con mayores tasas de homicidios del país. Y trabajar integralmente, esto quiere decir trabajar la presencia, sacar algo narco al lugar, mejorar la calidad del acceso a la vivienda, el agua potable, o sea, trabajar con varias aristas, bajar esos niveles de violencia. Por supuesto que eso requiere sostenerlo en el tiempo, y ponerle foco, sobre todo a estas bandas criminales que dirimen todo con el uso de la violencia. Rosario y Santa Fe en general tienen una particularidad que la gente anda muy armada, hay muchos en el toque de normas de fuego, más que el promedio nacional, y yo creo que sobre eso también hay que poner un foco especial y específico. No lo veo, y a medida que en la seguridad, cuando uno suelta, cuando uno no pone trabajo, lo sostiene en el tiempo, a la larga el dividito aumenta. Cuesta ver... Y es un poco lo que se está percibiendo. Cuesta, en todo caso usted me corrige, pero cuesta de alguna manera ver en la agenda hoy de Nación la lucha contra el narcotráfico? No está, y de vuelta, hablo con hechos, ellos disolvieron a su secretaria de lucha contra el narcotráfico. La ministra Fredrick se ha pronunciado a favor de la legalización de las drogas, todas, aparte dijo. No sé, son como posiciones, como dije antes, ideológicas, filosóficas, que las puedo entender en la academia, pero llevadas a la práctica, no veo más que malos resultados. Buen día, Bursaco, ¿cómo le va? Soy Analia. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo se está? Bien, bien, querido. Bursaco, si yo le pidiera una autocrítica, digo, ¿qué le faltó o qué dejaron de hacer o qué hicieron mal? ¿Usted qué me dice? Mientras fuera un gobierno, claro. ¿Está hablando del área de seguridad? Claro. Yo creo que lo que nos faltó fue tiempo para profundizar medidas. Por ejemplo, nosotros bajamos los homicidios, casi mil homicidios al año en promedio, que fueron más de dos puntos de la tasa interanual. Sin embargo, la tasa de femicidios permaneció estable, por ejemplo. Femicidio es un delito gravísimo y duro porque requiere mucho trabajo previo para evitar, digamos, para ir detectando las señales previas, digamos, cuando empiezan las primeras secciones a las mujeres y demás, donde tenemos que trabajar y donde lamentablemente muchas mujeres también después desisten de la acción penal y el sistema muchas veces abandona la investigación y el trabajo hasta que termine en un drama, digamos. Entonces yo creo que en esas áreas específicas donde hayamos comenzado a trabajar queda todavía mucho camino por andar, digamos, y por mejorar, para evitar estos tipos de delitos que son terriblemente graves y que ahora en estas situaciones de pandemia inclusive se han agravado, que son los interpersonales o los homicidios. Bien, volviendo a la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿cómo ve usted el orden de la policía bonaerense en cuanto a la cadena de mandos? ¿La ve resentida? ¿La ve reconstruida después de lo que ha pasado? ¿Cómo ve esa situación? Generalmente cuando se producen estas rebeliones la jefatura queda muy lesionada porque a mí me tocó conducir 100.000 miembros de fuerzas federales, la policía federal, la gendarmería, la prefectura, la policía aeroportuaria y quien se encarga de transmitirle al secretario de seguridad o al ministro problemas salariales y demás es la jefatura y es quien tiene que ayudar a resolver los problemas. Por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene que tomar medidas al respecto pero se producen estas rebeliones y estas faltas de respeto como las que vimos en los días y demás y que por otro lado yo no comparto, uno puede quejarse pero no es la forma que lo hicieron estas personas. Bien. Claramente la conducción queda resentida, digamos. Ahora, sí. Y bueno. Sí, sí. No, no termine con lo que estabas diciendo. Yo le pregunto después. No, lo que quiero decir es que es difícil después conducir la fuerza ante esa situación de rebelión tan marcada como la que se produjo unas semanas atrás. Y es muy importante que en la fuerza de seguridad que la conducción sea clara, que se tomen decisiones y que esas decisiones se respeten y se lleven a la práctica. Yo le quería preguntar. ¿Usted trabajó cómodo, digo, en el rol que le tocó en la administración anterior? Le pregunto porque por ahí vio entre los ministros, por ejemplo, se está viendo ahí ciertas incomodidades o ciertas desavenencias. ¿Usted durante la administración, Maykri, ¿trabajó cómodo en su área? ¿Usted tenía efectivas claras? Digo, ¿no había mucho problema con eso o sí? No, no. Nosotros tuvimos mucho apoyo del presidente lo cual nos permitía trabajar con profundidad y teníamos buena relación con las provincias que es lo que hoy falta también, ¿no? El esfuerzo de seguridad es un esfuerzo federal donde inclusive buena parte de la responsabilidad cae en las policías provinciales y en los gobiernos provinciales con lo cual la coordinación federal con las provincias es clave para tener buenos resultados. Y nosotros tuvimos una buena relación con todos los provincias, con todos los problemas políticos, en esto voy a decir que teníamos buena relación con Córdoba que gobierna el peronismo, con Santa Fe que está el socialismo, tratábamos de trabajar en conjunto, entendernos, hablarnos, a veces podíamos no compartir definiciones, pero tratábamos de coordinar tareas permanentemente en el campo que es donde ocurren los hechos. Hoy no se ve eso, inclusive se ven enfrentamientos públicos entre las máximas autoridades de nación y provincia, por ejemplo. Bien, justamente le hago la última y en este mismo sentido le digo, la pregunta sería ¿se puede articular una política de seguridad medianamente potable, aceptable, no digo de las mejores, aceptable, con un tremendo cortocircuito como el existente entre la ministra a nivel nacional y el ministro Berni en provincia? Hay algunas provincias que requieren que esa coordinación sea muy fuerte, especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque la situación es tan gravosa a veces que sin esa coordinación uno termina suproponiendo esfuerzos, ¿qué quiere decir esto? Si yo pongo gendarmes, no consulto con la provincia, no pongo foco en algunos lugares, si yo pongo foco en otros, al final son esfuerzos estériles muchas veces. Y eso es lo que creo que tiene que mejorar si queremos tener buenos resultados. Hasta ahora no lo estoy viendo, al contrario, veo enfrentamientos duros que, como dije antes, terminan en la no presencia de las fuerzas federales y la verdad que la provincia no da abasto sin la colaboración de las fuerzas federales. Bien, brevemente, ya en dos renglones si es que puede, usted dijo que actualmente está asesorando municipios de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano seguramente, digamos, ¿qué diferencias nota entre municipios y municipios? Es decir, municipios que buscan su asesoramiento y el resto. ¿Cuáles serían las diferencias? Los municipios tienen como dos grandes actitudes. Una que es activa, que es tomar el todo por las astas, tener secretarías de seguridad activas y trabajar sabiendo las limitaciones que uno tiene porque uno no conduce a la policía, pero bueno, entendiendo bien la dinámica del delito en el lugar, buscando poner cámaras, buscando a través de tecnología mejorar la situación, tener una buena coordinación con la policía y la provincia. Y hay otro que se declaran más prescindentes, digamos, dicen, no, esto no es mi responsabilidad y no me hago cargo. Y la verdad que al ciudadano común no le importa si se carga el municipio, la provincia, la nación, lo que quiere es resultados y quiere vivir en paz. Con lo cual, yo soy de los que tiendo a suscribir a la actitud de activarse, de trabajar preventivamente, de cuidar a las víctimas, digamos, de darle seguimiento a los casos, de manera que este esfuerzo dé resultado. Bien. Estamos escuchando a Eugenio Bursaco. Bursaco, gracias, es muy gentil por su tiempo, que tenga una buena jornada. Y gracias a ustedes, que tengan un buen día.